Yo me metí en las redes y vi ahí un amanecer. No, la foto que dice... No, 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 el amanecer. Ella va y le da un besito. Y le dice, mi amor, y se da vuelta. Y la cara de ese muchacho y el cuerpo. No, pero ella subió una foto que estaba con la cola parada. No, la cola parada no la tiene así la cola. No, pero ella estaba con la cola parada, la foto boca abajo, la mano del novio y ella le puso como lo extrañaba, una cosa así. ¿Cuánto te la bajaron, Mónica? Porque no la encuentro ahora en tu Instagram. ¿Cómo la puede sacar esa foto? Te la denuncian. No, la foto de la mano, que yo sepa, no la bajaron, está en el feed. La que bajaron fue una que subí en la cama solar hace dos, tres días. Esa me la bajaron de la historia. La otra supuestamente estaba. ¿Y quién la bajaron? ¿Quién la bajaron? Pero si él se fue hace un mes y volvió el sábado. Bueno, Moni.farro, tiene casi un millón de seguidores. Y hace poco, Moni, hablamos acá en el programa de que Instagram suele castigar determinados posteos. Le pasó a Oriana Zabatini, le pasó a Shefi Demner. Por determinado, no sé si la gente te lo denuncia, o por determinados hashtags. ¿Te pasó alguna vez? Recién contaste que de una te la bajaron. Sí. Sí, me han bajado, me han bajado varias veces y decís, pero no se ve nada, porque uno tampoco va a subir algo en Lolas o en Concha, ¿viste? No sé. Siempre es, claro, le pones un cosito. Escuchame, cuando pregunto porque soy medio... Nunca mostrás tanto. Soy medio ignorante en este tema de las redes. Cuando te bajan, ¿te multan? No, te eliminan la foto y la tenés que volver a subir. No, pero te pueden castigar, te pueden cerrar el Instagram o no. Ah, te pueden cerrar el Instagram. No, te dicen, ahí va, yo nunca la vuelvo a subir, vos mandás a revisión a ver que la vuelvan a... Muchas veces yo mandé a revisión y me la volvieron a subir, o sea, porque realmente la denuncia que te hacen no tiene sentido, es una persona, no sé por qué te denuncian en una foto. A mí me han bajado fotos en bikini, o sea, que decís, estoy en bikini, hola, hay gente que sube cosas con el bulto ahí, no seas malo. El que te baja seguramente es una mina de celos. A Noelia Marzón le pasó. Porque con ese cuerpo... A Noelia Marzón le pasó. Perdón, Mónica, que nos fuimos de tema, digo, ¿cómo estás vos con tu pareja hoy? Hacía un mes que no se verían. ¿Por qué no? Pero ella tuvo crisis en algún momento. Estuvieron a punto de separarse. Sí, el año pasado. ¿Quieres remontar esa situación? ¿Están bien hoy? Sí, firmamos el divorcio, todo. El divorcio llegó al juzgado, pero no se llegó a concretar. No, sí, estamos muy bien. Nosotros, después que nos juntamos en octubre o en septiembre, hicimos una renovación de votos con el cura nuevamente. Ah, qué bien. Hicimos una bendición de anillos. Mirá. Pero fue algo entre él y yo, no lo supo nadie, o sea que se los estoy contando primicia. Pero bueno, estamos muy bien. ¿Y están viviendo juntos? Nos volvimos a elegir, entendemos que no podemos estar separados. Sí. ¿Otra vez están viviendo juntos? Porque él se había estilado en el departamento. Sin entrar en mucho detalle, no quiero ser invasiva, pero ¿cómo lograron volver para atrás ese papel? ¿Alguien propuso sentarse a charlar? ¿Cómo fue eso? Sin entrar en detalle. Sí, sí, que entre en detalle. ¿Qué entre en detalle? No, a ver, lo que pasa es que fue medio así en calenturas, tipo, bueno, me quiero divorciar. Bueno, ¿querés el divorcio? Listo, te lo firmo. Llamé a mi abogado, le firmé el divorcio. Ahora mañana lo firmás vos. Calentona. Fue medio así de enojado, ¿viste? Cuando me llamó al abogado y él quería, bueno, ¿querés? Tomá, ahí te lo doy. Viste que uno dice, ah, me quiero divorciar, me quiero... Bueno, listo. Ahí lo tenés. Cuando el abogado me llamó y me dijo, mira, ya está en el juzgado, es el número de expediente tal y tal, lo llamaron a él para decirle eso y a los dos días él llamó al abogado para pedirle que le dé de baja el divorcio. Ahora, puede ser, Mónica, que por ahí, digo, vos contaste en algún momento que sufriste violencia de género, no digo que en este caso lo hayas sufrido, pero puede ser de que por ahí un grito haya hecho que, digamos, vos quedaste con heridas muy grandes. Entonces, en esta pareja hay celos, muchos celos. No, ¿sabés qué? No hay nada de celos ni de parte de él ni de parte mía, al contrario, no, por celos no. ¿Y qué pasó? Yo creo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir lo que estamos viviendo ahora, mucho tiempo separados, que nos vemos, no nos vemos, por el trabajo de él, por mi trabajo. Eso no es bueno. El año pasado realmente, que estuvimos todo el año tan juntos, y qué sé yo, y a mí me empezaba a molestar el vaso que quedaba arriba de la mesa mal puesto, ponele, por decir una estupidez. Y de ahí se armaba una pelota de una discusión que por una semana no nos hablábamos estando en el mismo lugar. Pero puede ser lo que te decía, Mónica. Nada, mala mierda, todo, andate. No, violencia no. No, no, no digo violencia, pero que vos lo linkearas con a lo mejor una discusión normal que a vos en tu interior te hacía mal por lo que viviste. Dijiste, bueno, yo no quiero volver a eso, o no quiero más esto para mi vida. ¿Lo linkeaste en algún momento? A ver, lo que pasa es que la violencia que yo sufrí no tiene nada que ver con una discusión o quizás con un grito. Cuando, sí, si a mí me gritás, yo estaba, por ejemplo, hasta el año pasado, que eso yo no creo en los psicólogos, pero lo traté en tres sesiones de psicología. Por ejemplo, si él me levanta la voz y yo te tiro con las sillas, los platos, la mesa y con todo, entonces decís, a mí nadie me grita. Pero bueno, eso realmente lo pude superar, yo no soy esa clase de persona, me dejaron con esa, no quiero decir violencia, porque no sé si es violencia, con esa, viste, que a mí nadie me grita y a mí nadie me habla mal. Con esa reacción. Porque yo te rompo la cabeza. Y claro, claro, es normal. Exactamente. Está bien que lo estés trabajando, eso hay que trabajarlo. Y bueno. Para que vuelvas a ser vos. Sí, sí. Y lo trabajé. Cero problema, lo puedo decir. Como amiga, como compañera, cero problema. Sí, es que yo soy muy tranquila, o sea, es muy difícil que yo me saque por algo, a no ser que realmente me duela mucho lo que me estás haciendo. Pero entendí que no, que yo no soy esa persona, nunca la fui y él tampoco se merece. O sea, yo soy discutidora, porque a mí me gusta discutir, creo que la gente discutiendo o hablando se entiende. Y entonces ahora aprendimos a decirnos todo lo que nos tenemos que decir en un tono tranquilo y bajo. Castro, bueno. Y vos tuviste reacciones fuertes con él, Mónica, con tu actual marido. ¿Vos tuviste en algún momento alguna reacción fea con él por esto que decís que te quedó, que hoy ya lo trataste, por suerte? Parece que sí, por eso lo trató. Y no sé, pobre, capaz que alguna patada le di. Claro. Pero hace tiempo. Escuchame una cosa. Sí, capaz que te sale, viste. Esta es la pregunta mía. Hacía un mes que no se veían. ¿Cuándo se encontraron, mi amor? Lo que sí es que han mandado cartas de documentos, lo que sí es que no se puede. Los gritos de alegría y placer. ¡Ay, qué suerte que viniste! El sábado, el sábado, sí, 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 sí. La verdad que estoy un poco cansada, pero bueno, no tenemos que reencontrar. Bueno, pero... Lo que pasa es que las funciones son una cosa, las funciones del gimnasio, el sexo es otra cosa, viste. Claro, claro.